Una leve reducción del desempleo experimentó el país durante el último trimestre móvil de los meses de junio, julio y agosto de este año. El Instituto Nacional de Estadísticas publicó este miércoles las cifras en un nuevo boletín que muestra la realidad nacional en esta materia en la segunda tanda de tres meses desde la llegada del coronavirus a Chile el pasado 3 de marzo. La Araucanía presenta una tasa de desocupación de 12,8%, ubicándose en el cuarto lugar nacional con las mayores cifras junto a las regiones de O'Higgins y Antofagasta. Escenario levemente mejor, pero que no deja de ser preocupante para la región. En general la región de la Araucanía hoy día presenta una tasa de desempleo del 12,8%, muy en línea con lo que está pasando a nivel país, que la tasa es del 12,9%. Sin embargo preocupa mucho el aumento considerable de la desocupación, cercano a un 37%. Mientras que los ocupados han caído un 24% y la fuerza de trabajo está cayendo cerca de un 19%, lo que demuestra que hay personas activas que están abandonando el mercado laboral, dando paso al trabajo informal en la región. Existen muchas personas que están potencialmente activas y que hoy día están abandonando el mercado laboral simplemente porque no encuentran un empleo o porque las expectativas que ellos tienen de encontrar un trabajo simplemente se han desvanecido. Hoy día las actividades informales se están llevando a cabo en la región, la gente tiene que buscar la forma en que puede llevar sustento a su hogar y eso sin duda se ha visto incrementado en la práctica en el último tiempo. También hay casos de personas inactivas, potencialmente activas, que no estaban buscando trabajo en los meses anteriores y ahora se encuentran nuevamente en la búsqueda de una fuente laboral. Hoy día para apalear la situación se han activado medidas en el comercio para que se pueda incorporar gente al mercado laboral, sin embargo aún si se mantienen las tasas de contagio en los niveles que las podemos ver, el panorama no es muy prometedor en los siguientes periodos. Panorama nada alentador sobre todo si se compara la realidad actual con el mismo trimestre móvil del año 2019, cuando la Araucanía tenía un índice de desempleo cercano al 7%, hoy registra un 12,8%, muy en la línea de la media nacional. Panorama nada al 100% Panorama nada al 100% Panorama nada al 100%